... Es buena fiesta, verás. Dejo la misa de la tarde de la mañana, es la primera vez que ella pasa la misa al niño Dios, y que comúnmente, pues, ella le decía a mí, Manuel, y con la gente del pueblo, comenzó a denominarle el niño Manuel. Ella comenzó en el barrio, después ya creció a nivel de la ciudad, y ahora con la organización de la diócesis, ya la pasada tiene ya un trinte ya de toda la provincia. La imagen tendría 103 años. El mensaje, el hacer de que este año la diócesis ha retomado el año de la familia que quedó pendiente por la pandemia, y precisamente vemos que toda esta manifestación, vemos a la familia presente aquí en la pasada del niño Manuel. Y todo el año va a ser toda la evangelización en torno al valor inmenso de la familia, a la familia humana, a la familia cristiana, pero la familia creada por Dios, papá, mamá e hijos, que son núcleo de la sociedad y eje fundamental de la iglesia. Ese es el mensaje con el pase de la iglesia. Con el pase del niño Manuel. Y vemos cómo una imagen pequeña atrae a miles de personas que convoca cada año, y vemos cómo, pues, cada año va en crecimiento la participación de los fieles y de los carros alejos. El año pasado se hizo, pero con debidas restricciones, la misa se hizo en la catedral, con un aporo de casi de 100 personas, pues, pero este año ya volvemos nuevamente casi a los más de dos años a retomar ya con toda fuerza la pasada del niño Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, ya, ya debe estar porque ya están bajando ya los carros. Síganos más. Gracias. 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 Gracias.